El famosísimo muro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, atraviesa un momento sumamente complicado, pues se encuentra prácticamente entre la espada y la pared, el muro fronterizo, su promesa más grande de campaña, y el dinero, tiempo y esfuerzo que demandaría su construcción. Desde campaña y tras su llegada al poder en Estados Unidos, Trump se ha caracterizado por algunas decisiones políticas tremendamente polémicas, como es el caso de la política de tolerancia cero con respecto a la migración ilegal, pero su más reciente puntada es el cierre parcial de su gobierno para presionar y obtener los fondos para levantar el muro fronterizo. Entre Trump y la oposición, la relación ha sido un constante estira y afloja, sin embargo, nueva información circula y pone a pensar si realmente la idea del muro en la frontera es viable. ¿Muchos podrán decir que lo es pero 10 años en su construcción? Tal y como lo lees, una investigación publicada por el diario The Washington Post reveló que este capricho del magnate estadounidense tardaría al menos 10 años en levantarse. Dio a la tarea de reunirse con ingenieros y preguntar cuánto tiempo se llevaría la construcción del muro en la frontera, y los resultados arrojaron que se requerirían al menos 10 años y 10.000 trabajadores para sacar adelante el proyecto. Ed Zarensky, profesor de cálculos constructivos del Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts, dijo que no es imposible, pero que hay que tener en consideración ciertos aspectos. No diría que es imposible, pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones de ingeniería. United States Con información de Reforma, El Sol de México y la tercera foto, Omar Martínez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.